1, 2, 1, 2, 3, 4 ¿Qué haría yo sin ti? No habría un norte que seguir Sería un viaje nada más Eres todo para mí Mi música nace de ti Contigo anhelo siempre estar I lose myself, I lose my mind And you keep your faith You hold me with no doubt I trust you and I want to Be with you for the rest For the rest of my life I wanna be, I wanna be, I wanna be with you Verte sonreír Más allá del sol habrá un lugar para decir I can feel your heart Puedo sentir tu corazón I can feel your heart Who and I want to be with you And you keep your faith, you hold me with no doubt I trust in you and I want to be with you for the rest, for the rest of my life I wanna be, I wanna be, I wanna be with you Verte sonreír Más allá, el sol habrá un lugar para decir I can feel your heart, sentir tu corazón I wanna be, I wanna be, I wanna be with you Verte sonreír Más allá, el sol habrá un lugar para decir Verte sonreír Más allá, el sol habrá un lugar para decir I can feel your heart, I can feel your heart